Es un chiste interno. Bueno, convocarlo para comentarles de lo que estamos programando con mucha gente que está trabajando con nosotros, que es el lanzamiento de nuestro espectáculo El Decidor, un espectáculo humorístico musical y como siempre, todos los años tratamos de hacer un espectáculo con la mayor cantidad de gente de Catamarca, integrándonos entre bailarines, cantantes, coreógrafos, toda la gente que tiene que ver desde el diseño hasta la promoción, toda gente de Catamarca colaborando con el mismo fin, que esta vez lo vamos a hacer en parte a la Fundación Soles. Por eso está la gente de Centro Car con nosotros, que va a ser un donativo muy importante también esa noche para la gente de la Fundación Soles, que como ustedes saben, es una fundación que se encarga de los chicos que padecen cáncer, cualquier tipo de cáncer. Así que, bueno, estamos contentos con esta nueva posibilidad de brindarle a la gente un espectáculo humorístico, que va a tener absolutamente de todo. La fecha es el sábado 11 de junio en el predio ferial y vamos a tener la presencia, vamos a contar dentro de los artistas que tenemos, a un gran tenor tucumano que es Blas García. La verdad que vamos a tener la posibilidad de escuchar a un hombre que canta una maravilla y aquellos que han tenido la posibilidad de hacerlo van a volver a dedicarse con su voz y aquellos que no lo conocían van a tener la posibilidad de conocer a un hombre que sobre el escenario es magníficamente impresionante porque no solo el caudal sino todo lo que transmite cada vez que tiene la posibilidad de cantar. Y luego también vamos a tener nuestra banda liderada en la dirección musical por Lewis Müller, el señor Bazán, el ruludo que lo conocemos en la guitarra, Lulo Machado en el bajo, Pablito Reynoso en la batería. También vamos a contar con Mauricio en guitarra, Miguel Zaffaroni en la parte de teclados y arreglos musicales y también vamos a tener la coreografía a cargo de Carla López y todo lo que es Cuatro Bailarinas que ya estamos trabajando para eso, para hacer un homenaje importante a la mujer dentro de lo que es el espectáculo nuestro. Como decía siempre, tratamos de hacer un espectáculo integrador y como decía un amigo mío hoy día, muy lindo el espectáculo, falta el humorista nomás que en este caso ya sé yo, así que tratando de llevar un monólogo nuevo y reeditando algunas cosas porque vamos a estar grabando también nuestro DVD para poder que la gente tenga un producto de muy buena calidad para que lo podamos vender, si Dios quiere, a otros mercados que es lo que estamos apuntando ahora. Ya que gracias a Dios, este año y el año anterior hemos tenido la posibilidad de estar trabajando en otros mercados como ser Córdoba, Mendoza, con muy buena recepción, así que queríamos hacer un producto desde Catamarca, hecho por catamarqueños y mostrando también de que se pueden hacer cosas buenas. Quiero agradecerles a todas las empresas que nos acompañan en esto, que nos dan una mano para que se haga, que son empresas todas catamarqueñas, también como instituciones como la Secretaría de Cultura y de Turismo, de que también nos han dado una mano importante en esto para que se pueda llevar a cabo. No nos olvidemos que es un espectáculo que cuenta con aproximadamente 100 personas que están trabajando, como decíamos, desde el diseño hasta la promoción. Ayer hemos terminado la filmación de un videoclip que va a estar en la apertura y éramos aproximadamente unas 45 personas y ya habíamos hecho otras 45 en la primera parte del videoclip que se hizo en el Teatro Catamarca y la verdad que es un trabajo importante y por eso a mí me gusta destacar que estos productos se pueden hacer aquí desde Catamarca con catamarqueños y que se pueda demostrar que nosotros también podemos hacer cosas buenas. Tan es así que van a tener la posibilidad que debe haber diseño de ropa hecho por una chica como se llama Carla Bayromombra que realmente ha dejado a las chicas bellísimas con su ropa y es de aquí, de Catamarca. Esto demuestra que nosotros también tenemos cosas buenas y podemos mostrarles y esto es un poco la idea de mostrarles en este espectáculo. ¿Precio de las entradas? Vamos a tener entradas desde los 30 pesos hasta una entrada VIP de 70 que se van a llevar un regalito lo que tengan la posibilidad de hacer un acceso a la entrada de 70 pesos. Lo más importante también que aquellos que tengan la tarjeta Centro Car van a tener acceso a una entrada con un valor más accesible que van a tener un descuento importante. Así que aquellos que tengan la tarjeta Centro Car van a estar vendiéndose las entradas en el local de Centro Car a un precio de venta anticipada. Y después vamos a distribuir varios puntos de venta entre esos también va a estar la sala del Exegiel Soria en la planta baja. Ahí van a poder adquirir también las entradas. Si bien, digamos, mucha gente ha visto distintos espectáculos tuyos, ¿qué diferencia va a tener este con nosotros? Primero que vamos a hacer un monólogo un poco más extendido de lo que hacíamos habitualmente que duraban entre 15 y 20 minutos. Esto va a durar un poquito más. Vamos a ir de los 20 a los 25. Y además que el monólogo también va a tener la dinámica de que vamos a estar interactuando con la multimedia, vamos a estar interactuando también con voces en off, que anteriormente no se trabajaba. Y también tuvo que haber un desarrollo musical dentro del espectáculo. Así que la dinámica va a ser un poco, digamos, muy diferente a lo que veníamos observando, que era simplemente el relato de cuentos nada más, ¿no? Repetime de nuevo, ¿el día, la hora? El día y la hora sería sábado 11 de junio, 21 horas en el predio ferial. Están todos invitados y agradecidos porque nos hayan permitido informarles a toda la comunidad de este espectáculo hecho íntegramente por cartomarqueños.